¡Buenos días amigos aficionados a las figuras de acción y coleccionables! Continuamos con nuestros videos de revisión y unboxing de figuras de acción. El día de hoy, bueno, ya leyeron el título, pero si quieren obviar eso, vamos a continuar con nuestra línea de Saint Seiya. Ahora le toca, bueno, una de nuestras figuras pendientes, nada más que quise hacerles primero el unboxing para que vean cómo me llegó la cajita. Y eso que le pusieron acá la etiqueta de super frágil, imagínense si no. Así es como llegó. Aquí hay que hacer un paréntesis, me sorprendió que no se haya tardado tanto como otras figuras. Esto ya es después de lo del virus. Así que pues, la verdad, qué padre, que no se tardó tanto. Ya me andaban asustando ya que apareció que me la habían entregado desde el jueves pasado. Sí, desde el jueves. En horario de que estoy trabajando y dice que yo lo firmé. Así que bueno, por si a alguien le pasa, para que no se asuste, bueno, sí, lo necesario, vayan a investigar a ver qué onda. Bueno, pues ya vieron las medidas, prácticamente 24 por 20 y 6 y medio, 7 centímetros de profundidad. Lo podríamos comparar con otra cajita de esa línea. Este, vean, más o menos ahí. Pero no traía un santo de bronce, que ya sabemos que esas cajas son un poquito más pequeñas. Entonces, la comparación correcta debería de ser con un santo dorado. Pero pues, vean, este, creo que no va a traer lo mismo. De hecho, esta nada más trae a nuestro personaje sus accesorios. O sea, no trae el accesorio de, este, bueno, varios de estos traen sus ataques y parte del santuario. En este caso, no hay santuario, pero sí viene con ciertos accesorios. Ya que la cajita no está muy presentable, pues vamos a abrirla. La cajita no está muy presentable. Y bueno, después de quitarle tanto, tanta burbuja, nos quedamos con esto. Una cajita totalmente negra. Me veía como un niño en Navidad abriendo el regalo. ¿Dónde quedó? Se transparenta esta cosa. Bueno, pues, de 25 por 20 pasó a ser de 19 por 14 y lo que son 4 centímetros y medio nada más. Realmente súper pequeña la cajita. Solo trae nuestra figura. Y creo que se movió. Bueno, esto es todo lo que trae. Nuestro empaque muy diferente. Bien, piezas de metal. Se siente pesadito. Muy diferente a como venían las otras. Pues bueno, vamos a sacarlo de ahí para verlo mejor. Muy bien, amigos. Bueno, así es como viene nuestro empaque. Ya vieron el primer blister que trae lo que es el torso. Incluyendo esta parte del faldón y lo que son las sombreras y el cuello. También venía con el casco chiquito que está bien padre. Allá la armadura, el object. Después vamos a hablar de eso. Trae una plaquita que es de metal. A diferencia de los que son de esa línea de panoramation. Me imagino que debe ser de la misma medida para que pueda posarse en los dos. Y bueno, pues el resto es el cuerpo. Trae las dos piernas que se siente pesadito de metal. La mano también como que se siente de metal. Trae partes de armaduras, digo, quien lo fuera a decir. Y miren, trae lo que son cinco manos. Dos vienen juntas ejecutando la aurora boreal. Unas dos manos abiertas y una cerrada. Y trae lo que son tres, tres pares de, tres pares. Tres cambios de cara. Igualito a, a camión. Las manitas, por si no las vieron bien. Y aparte trae el cabello, que es plástico pues no tan suave. El del copete sí. Y bueno, este ya sabemos que es el cabello largo. Y aparte de eso trae uno para ponerle el casco, que aquí lo podemos ver. Y el otro que es sin el casco. Bueno, sin la diadema. Bueno, pues vamos a pasar a armarlo. Y ahorita ya se los presentamos. Y bueno, amigos, pues ya tenemos aquí a Camus de Acuario. A Camus, como le decimos acá en México. Y pues véanlo, nada más. Qué hermosa pieza tenemos aquí. De esta línea que no nos habían terminado. Este, vamos a darle un vistazo por atrás. Se siente pesadito. Y muy bien, amigos. Bueno, ya le hicimos un pequeño cambio de cara, de cabello y de brazos. Ya nada más para, y de manos, para poder hablar bien de él. Bueno, ¿qué es lo que tiene este Camus? Que no tengan los demás. ¿O qué es de diferente? Bueno, básicamente es lo mismo. Sí batallé tantito para ponerle lo que son las piernas. Ya que sí está muy rígido. No sé si porque está fresco el clima. Pero bueno, lo que hice fue quitarle las partes del faldón. Y de ahí batallando porque sí se batalló. Para los brazos no batallé. No tuve que quitarle las sombreras. Pero bueno, aprovechando que son desmontables. Esta es la mayoría de las piezas. Ya hemos visto lo de las articulaciones de estas figuras. Que son prácticamente las mismas a las grandes. Tienen las articulaciones de los hombros para todos lados. Del codo igual para todos lados. Este todavía está medio rígido ya que viene llegando. Las manos. Además que estos tienen sus cambios de manos para no batallar. Igual del tobillo gira todo. Pero como le estorba parte de la armadura no podemos girarlo al 100%. Bueno, ya le hicimos un cambio de cara. Es su cara seria. El copete. Creo que todos tenemos una tía que tiene ese copete o que se peina así. Y bueno, vamos a hablar de las otras dos caras. Que por la cámara y la luz no se le ve tanto detalle. Pero están súper detalladas. Prácticamente estás viendo un rostro EX. Las manitas igual. Qué buen detalle tiene. La verdad, se sacaron un 10. Lo único malo es que está un poquito rígido. Y pues que le falta parte del santuario. Y bueno amigos, pues ya empezamos con las comparaciones. La primera es de los objetos o las armaduras. Si se me hacía bien padre esta la pequeña. Ahora imagínense que vemos la grande con mucho más detalle. Vean el jarrón. Esta hasta parece que va una parte del antebrazo ahí. De hecho se alcanza a ver parte de la armadura. Esta llegó en partes. Bueno, se le cayó en un par de partes. Le puse lo que es el hombro. Le junté las manos. Bueno, todo el brazo de este lado. La hombrera derecha también se le cayó. Entonces no sé si funcionan como repuestos. Pero de que se ve bien detallada, se ve bien detallada. Podemos ver las sombreras. Podemos ver el casco. Lo que es la parte del pecho, tórax, las espinilleras o las botas más bien. Las sombreras, parte de los antebrazos y de los muslos. Y como les digo, allá adentro le veo un... Digo, este es de los brazos, muslos. Y ahí le veo parte del antebrazo. Faltaría una. No he tenido esta figura, no se me ha hecho tenerla. Así que bueno, vamos a poner aquí a camus. Para que vean que todas las partes se parecen. Y bueno, amigos, pues otra comparación sería uno de la misma línea. Lo que viene siendo Shura de Capricornio. No sé qué tan amigos sean. Bueno, pues son 12 personas. Se conocen desde niños. Así que me imagino que debe de haber algo de amistad. Aunque generalmente lo ponen de amigo de lo que viene siendo Milo de Scorpion. Pero ese todavía no sale. Entonces no podemos hacerle la comparación con él. Bueno. Por cierto, usa diferente tipo de agarre que los de Panoramation. Entonces no se queda muy bien fijo ahí. Está un poquito más grande los huequitos que traen. Pero pues en una de esas ahí se puede quedar. Ahora haciendo la comparación prácticamente que es diferente. Bueno, ya les mencioné que siento un poquito más rígido a camus. A cambio. La estatura es prácticamente la misma. Veo cualquier cosita más alta camus. Lo que sí tienen las piernas, la parte de las botas, de los muslos, de los pies y del antebrazo de metal. A diferencia de los que son de Panoramation de Bandai. Creo que esa pues es una gran mejora. Fuera de ahí pues prácticamente lo mismo. Les digo la calidad de que están hechas las figuras. Las terceras compañías o las KO, las piratas. Contra las originales. Y bueno amigos pues hemos llegado al final de nuestro video. Espero que les haya agradado. Y bueno, ¿a qué conclusiones llegamos? Pues bueno, esta es una figura que yo tengo mucho, mucho tiempo esperando. Creo que todos los fanáticos de esta línea de Panoramation también piensan lo mismo que yo. Creo que fue más de un año o cerca de dos años que se paró esta línea. Qué bueno que una tercera compañía quiso retomarla. La verdad. Y bueno, pues prácticamente nos quedamos a tres cuartos ya que faltaron cuatro figuras en salir. Uno que es de los más caros de todas las versiones. Cambios de acuario. No sé por qué se eleva tanto el precio. Quién sabe cuánto va a llegar a costar este. Lo que es Aldebaran de Tauro, Mude Aries y Milo de Scorpión. Este, pues la verdad también me encantó esta línea. Estoy esperando a esas figuras que espero, espero que sí puedan salir. Bueno, ya hablando de esta figura, es casi casi lo mismo en cuanto hablando con las de Bandai. Sí varía en lo que es la armadura, que tiene partes en metal, así como son las terceras compañías. Algo que me agradó mucho, pues aparte de eso, es el detalle de la cara. Digo, para ser una tercer compañía, el detalle que le dejaron es prácticamente excelente. El precio, pues es casi lo mismo que una versión original de Bandai. Lo que sí es que tiene partes de metal, tiene parte de la armadura que me gustó mucho. Imagínense que vayan a sacar los 12 caballeros, pero con sus armaduras. Pero sí se extraña tener todas las partes del santuario para ir haciendo cada vez más grande el santuario. Que también era algo de lo agradable de esta línea, de lo llamativo, que podías armar tu propio santuario. Bueno, en lo personal, yo se la recomiendo. Es prácticamente lo mismo, con mejoras como en la armadura de metal. Y aparte de venir con su object. Ténganlo en cuenta que no se van a arrepentir. Aparte de que si Bandai no nos da las otras cuatro figuras, pues qué más podemos hacer. Ya les mencioné que me llamó mucho la atención el detalle que tienen las manos, la cara, el cabello, la armadura, todo. No será por ahí que alguien se las robó de Bandai y nos están ofreciendo esta línea. Pero bueno. Por el momento es todo amigos, espero que les haya agrado el video. Aquí nos quedamos con el guardián de la onceava casa. Camus de Acuario. Y bueno amigos, pues ya saben, no olviden dejar su like, su comentario. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!